Todavía ni en el matinal, menos que está hasta la una, ni tampoco tu conexión matinal nosotras. Tengo que darles un dato, un tip que todos conocemos. Qué importante es cuidarnos el cabello, no solo en esta época, sino todo el año. Regalonearnos y por eso yo tengo un dato muy, pero muy importante que darles. Centro de Peluquería y Estética Estibus, porque amarnos comienza por nosotras. Regaloneate y encuentra el look que siempre quisiste en el Centro de Peluquería y Estética Estibus. Visita Estibus en Aguas Claras 1593, local 20, la comuna de La Reina en Santiago. Sigue también sus redes de Instagram, tal cual como la estamos viendo, y Facebook en Estibus LTDA. Ese es el tremendo consejo que nosotros les queremos dar durante todos los días. Así que sigan y puedan ir a regalonearse un ratito.